muy buenas chavales bienvenidos a un nuevo vídeo de un bus de experiencia de fortnite y bueno pues me estoy planteando en subir los bus de experiencia de todos los días que hay que suele haber 6 7 8 bus al día diarios y pues vamos a empezar con el primero que ha salido hoy venimos por aquí por el código y ponemos este código vale ponemos este código 13 en su versión 31 para los que seáis de play o equipo tenéis que poner el código y después aparte un 31 sin poner la uve y saldrá este mapa vale así que le damos partida privada y no aquí y cogeríamos un arma rápida como por ejemplo es este yo siempre cojo este o una minigun vale y ahora nos dirigíamos aquí justamente de este botón de aquí aquí justamente la línea del botón habría un botón vale ya está lo pulsamos una vez y ahora construimos doble rampa hasta que lleguemos arriba del todo vale una vez que estemos aquí construimos bueno esto ya esto lo he hecho yo y ahora dispararíamos aquí no aquí no aquí dispararíamos por aquí y nos daría experiencia no está está bastante bien la verdad el bus pero no sólo es esto ahora si nos venimos por aquí y disparamos aquí también nos daría de mil en mil y ahora si venimos otro para acá por aquí 15.000 aquí tenéis otro este es el verdadero botón chetado ustedes pueden dar más a mí o menos depende aquí este es el verdadero botón chetado y aquí pues podéis pillar experiencia poco a poco también está bastante chetado este bus bastante 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 vamos a ver si este no sigue dando experiencia de aquí este ya no va me gustaría que me dejarais en los comentarios cuántas experiencias ha dado vosotros a mí y bueno estos botones me dan poquita a mí estos botones me dan poquita bueno poquita a ver no me entendéis me da poquita pero este de aquí me ha dado de 15.000 en 15.000 y está bastante bien mira 9.000 tenéis que esperar un rato este esperar un rato este darle las primeras veces después esperar un rato y se te vuelve a dar mucha experiencia pues bueno me gustaría que os suscribiera y que me dejaría los comentarios cuánta experiencia os ha dado así que chavales nos vemos en el próximo vídeo o directo